¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Vamos! 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 ¡José! ¡No te quedes ahí detrás! ¡Amen! ¡Amen! ¡Hámoslo! ¡Amen! ¡Por ´ tórabe! ¡Buebla! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Para alante y después nos vuelve! ¡Mira, mira, José, José, el otro, el otro! ¡No queda uno, que queda uno! ¡Que no chutes! ¡Que no se te vayan, que no se maten! ¡Vamos, vamos, vamos Luis! ¡Tápale, tápale Luis, tápale! ¡Vamos, Marco, que no pegue! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, vale! ¡José! ¡Hace falta pegarle al fuego! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, que cabemos! ¡Venga! ¡Llévatela! 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 ¡Cambia! ¡Vale! ¡Llévatela! 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 ¡ Gracias.